¡Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos y Feliz Año Nuevo! A tu familia traemos los mejores deseos, ¡Feliz Navidad a todos, Feliz Año Nuevo! ¡Oh, trae unos mazapanes, oh, trae unos mazapanes, oh, trae unos mazapanes, alegría y turrón! ¡Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos y Feliz Año Nuevo! A tu familia traemos los mejores deseos, ¡Feliz Navidad a todos, Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad a todos, Feliz 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 Navidad Gracias por ver el video.